Sí, a ver, mira, esos autos, esas camionetas no son mías, son dos. Son dos camionetas, son prestadas. Yo sigo teniendo Misuro, el modelo 97. ¿Por qué decidimos camioneta? Porque sí fue algo que yo no estaba de acuerdo. Yo sí lo planteé mucho que yo quería seguir en Misuro o en algún carro más modesto, más austero. Pero me comentaban dos cosas. Primero porque tenemos mucho equipo de los que son los periódicos, de los que son los típticos, de que me tengo que cambiar a veces de ropa. Y ustedes ayer lo vivieron, pues primero en una entrevista, después ya caminando a Arras de Tierra. Entonces fue por esa situación. Pero no son mis cargos, no son mis camionetas, son incluso del mismo, me las han prestado, me las han prestado y agradezco que se ha pedido. Es por parte del mismo partido. Sí, ahí está y va a salir dentro del informe que damos ante el Instituto Electoral. Pero no, yo incluso si puedo, me gusta caminar. Me gusta caminar.